Señor, si les soy sincera, estos chicos no durarán mucho sin su ayuda. Claro que si lo harán, no seas negativa, cuando llegue el momento me revelaré ante ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós Adiós Con el pajero Ah, demonios Mira por donde Cobertura ¡Munciado! Pero ahí estamos en oscuridad ¿Esto es una mina? Creo una constricción Pero en la mina no creo Parecía Dice que por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo nos van a poner una que ni siquiera vemos? Estúpida organización donde se meten ellas Por aquí Por aquí Sigo diciendo Que si aquí es donde se originó todo Es increíble que los militares No puedan encontrar lo que se origina O sea, sólo el principio Ni siquiera es Es un gran comienzo Adiós Un malito gordo Me tiene hasta los huevos Ya ¿Ahí está? ¿Eh? No hay nada Me cago en la puta, quita, 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 quita A ver, a ver ¿Por dónde iríamos? ¡Uy Dios! ¡Niebla! ¡Eso es peligroso! ¡Ah! ¡Por aquí es! ¡Cuidado de caerse! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! Hay un saltico que es feo Hay un barranco que es feo, 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 feo Estaba en un lado ¡Uy! ¡The fuck! ¡Esto da miedo! Pero ya están muertos ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué susto! Si, todos pasaron No abraron ni nada, ¿en serio? ¡Qué tristeza! ¿Está metrallado? Abra... Gracias Gracias Señor Cierra, 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 cierra ¡Muy bien! Pues Salad Y ¡Vamos un animal! ¡Sí, todos os hechos! ¡Cierra, cierra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!